Bienvenidos soy LORTANGLE, estamos en un nuevo video eeeehhhhh Estas en Assassin's Creed, la Armandruff online Vamos a probar a jugar Y otro Lord A ver, voy a elegir rápido Me gusta el Verdugo si me gusta Este mismo El alíado natural de los Borgias De los Borgias que me diga, perdón Perseguidores, vale, tenemos que oír Creo que ya me acuerdo Más o menos como iba esto Vámonos No, ya no puedo echarme Ya no puedo echarme para atrás Apenas tengo una Somos, a ver Del 28 Del 50 Va con ellos Así que, anda mira, solamente hay otro Supongo que irá en nuestro grupo, ¿no? Bueno, pues tenemos que esperar la hora de si Venga, vamos Pues nada, a ver si se decide ya Eh... Es caza humana Y era lo que nos tenía que perseguir Ellos a nosotros Y luego de nosotros a ellos A matarlos Vale Vale, a ver si me acuerdo Más o menos como iba esto Yo voy a ir con estas Tú A ver si es el que estará allá Nada Ese, estará conectado Pues si no está con el cerebro no va a meter una paliza, ¿no? Cuidado con ese ¿Eh? Ah, vale, vale Ah, pues empezó bien No tengo nada, ¿no? No tengo nada, ¿no? Bueno, vale Vale Hay que buscar aquí Lugares en los que esconderse para ganar punticos A ver qué viene por mí Ya hay uno Me recorre que voy a ir a por ti Oh my god Nada, vale Ya nada Es que no sé exactamente en qué consiste esto Que... ¿Cómo puedo huir? No, termino de entender Vale, vamos a probar otra vez No sé si es que se puede esconder Uno Ah, no, que aquí no me puedo meter, vale Más quince puntos, ahora Hay quince puntos más Haciendo así el tonto a ver si consigo algún punto Vamos a correr aquí también Ahí Vale, estoy concentrado, no, pero no estoy comentando nada Ahí viene uno... Ahí viene uno... Aturdido, vale No Tiene que haber dado el círculo Vale Vale No, el caro es que no consigo saber cómo se hace Tu persigue a matar al ciudadano Nada Escóndete o pon obstáculos Pues... ¿Cómo puedo dar los primeros obstáculos? Aquí, aquí no he visto yo ningún obstáculo Y esconderme Complicado Bueno, pues ya se quedó un minuto para terminar esta parte En la primera ronda Ahí había uno de ellos, creo Voy a intentar tutirle No Vale, no, no, no he podido Lo he intentado, pero no he podido Queda en 30 segundos Es que no sé cómo se aturde Vámonos Bueno, yo soy un poco tonto Sí No le apago que he quedado igual Si soy un poquito tonto, ver Pfff... Madre mía Bueno, ha quedado uno porque... Dios, pero fíjate 0,6 Dios mío ¿Cambio el objetivo? No, esto mismo, sí Ya está Muy bien Eso es tremendo A ver si podemos matarnos algo Es que no sé No sé cómo se hace nada No sé cómo hacer nada Cómo me ha aturdido Cómo me ha aturdido Vale, menos mal Sí Yo no entiendo eso, pero bueno Ese es, ¿no? Sí Me han enganchado Me prefiere hacer algo útil para el equipo A este, por ejemplo Este no es ninguno Mata... Que no mate el otro Yo no lo he tocado Te voy a perder el contacto activo, ya lo sé Sí Toma, le he enganchado Uh, pues casi meto al otro Me ha llevado por delante ese ¿Qué hay? Casi lo mato yo Vámonos todos aquí No, ese no, era ese ¿Qué? Mmm, vale Pues... Pues nada Ahí se ha terminado la partida Espero que os haya gustado Y venga, hasta la próxima